Cuando en el Congreso mexicano se encuentran o aparecen posiciones diversas, posiciones diferenciadas, posiciones que motivan el desencuentro deben de considerarse normales. Es por la composición de la Cámara, aun cuando existen desencuentros internos en un grupo parlamentario, en dos grupos parlamentarios o en toda la Cámara, ya sea de diputados o de senadores. Es normal, es porque se viven procesos democráticos. Si todo fuera unanimidad, sería sospechoso y es imposible. En algunas cosas donde existe un acuerdo general, pueden lograrse las unanimidades cuando son en beneficio de la sociedad, cuando son exigencias ciudadanas o cuando son producto de una emergencia de la nación. Por eso me parece que lo que ha ocurrido en las últimas semanas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores con el desencuentro por la mesa directiva es normal. Lo que hay que hacer siempre para resolver estos conflictos, estos diferendos o estos desencuentros es aplicar la ley, observar la ley, el principio de legalidad. Así debe de hacerse, sin olvidar la conciliación, el diálogo, el encuentro y la búsqueda de consensos. Me parece que México vive una etapa inédita, un cambio de régimen y es obvio que se presenten estos desencuentros en el Congreso Mexicano.